El líder norcoreano Kim Jong-un calificó de tensa la situación actual y urgió a los funcionarios del Politburo a seguir la nueva línea estratégica del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte con un espíritu de autosuficiencia. El presidente del Consejo de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebró una reunión de la Oficina Política del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea. Kim destacó que al tener en cuenta la tensa situación actual, los altos funcionarios del gobierno deben ser más activos en mostrar responsabilidad y un alto grado de iniciativa, así como el espíritu revolucionario de confianza en sus propias fuerzas para realizar una lucha desinteresadamente contra las dificultades. Corea del Norte convocó este 10 de abril a una sesión plenaria del Comité Central del Gobernante Partido de los Trabajadores para discutir y decidir la nueva orientación del país, algo que podría dar pistas acerca de los próximos pasos de Pyongyang en el estancado diálogo con Washington. Notimex.